hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo hacer capturas de pantalla en este moto g7 plus vamos a presionar lo que son los botones de volumen abajo y el botón de encendido vamos a mantener presionados al mismo tiempo ya que si pues lo soltamos rápidamente no se va a hacer la captura tenemos que mantenerlos presionados y aquí nos dan las opciones de compartir la opción de editar como ven podemos compartir lo que la captura por donde queramos ya sea por whatsapp por el email bluetooth y aquí podemos editar la captura recortarla o simplemente escribir sobre ella marcarla y le damos en listo ya se guardaría o como les comentaba recortarla podemos hacerla más pequeña a reducirla o simplemente quitar lo que queramos no nos daba varias opciones para pues editar la captura y estas son las opciones que da pues en la captura de pantalla simplemente le damos en guardar y ya se guardó lo que la captura obviamente para verla tenemos que ver lo que la galería o las fotos y aquí ya estaría guardar lo que la captura de pantalla ahí por si la quieren ir a borrar a poner de fondo de pantalla o hacer otro tipo de configuración y como ven ya se activó también esta opción en la última opción que les pues no me daba hace rato que era como para checar la captura de pantalla y puedes editarla un poquito más a fondo y en eso sería todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like recuerden el volumen abajo y el botón de encendido adiós